Ahora sí Ahora sí, se supone que ya estamos en vivo Pero voy a, no me voy a confiar, voy a esperar hasta que me aparezca aquí En la información De que ya estoy grabando, bueno que ya estoy en vivo ¿Cómo puedo checarlo directamente aquí desde mi? Ajá, perfil Bien, ahí está Este, vamos a ver si, sí, ya estamos en vivo, perfecto Ok, pues vamos a seguir con el Resident Evil Así, nos quedamos enfrentando a papá Para el suzo traigo un mamut Y traigo un botecito de agua Este sábado no pudimos streamear Porque estuve bastante enfermo Tuvo un problema estomacal muy fuerte Nada que ver con la, con la gracé O sea, Big Cock No, este No tuve, no tuve nada que ver con coronavirus, obviamente Este Entonces Lo pasé para el domingo Pero Este Xbox no es solo mío Este Xbox es compartido, mi de mi hermana Y mi hermano ocupó el Xbox el domingo Ya lo había pedido, pero no se lo ocupó Y pues ni pedo Por eso fue que jugamos el juego de Maggiotori O sea, de hecho estuvo bastante divertido Pero me quedé con el pendiente de avanzar esta semana con este juego Entonces El día que podía hacerlo Que no se saliera Era hoy O el jueves Y por cuestiones de Twitch Que no voy a poder subir el video de Maggiotori Y un chingo de pendejadas y cosas así Y para volver a grabar ya bien el sábado Y retomar todo a su Modo normal No sé si que fuera hoy Así está ese video Se sube el sábado Y Pues Maggiotori se sube el jueves Y ya todo queda pre Ya todavía no ha llegado gente Pero vamos a seguir aún así con el juego Irá llegando Ok Nos quedamos aquí Justo antes De enfrentarnos a este hijo de puta Estoy nervioso Está peligroso este pedo Este wey es bastante peligroso Descubrí algo muy curioso Y es que Puedo agarrar las municiones desde aquí Y así me evito andar corriendo Para buscarlas más tarde Ya que esté dentro de esa madre Vamos a agarrar el líquido Y Estuve practicando un poco Joder No sé quién me cerró la puerta No sé si se cerró sola No importa Hola Pobre hombre Sí La neta Se está moviendo Todavía la sangre Están muy deslizados Putas alergias Este Pues nos quedamos justamente en esta parte Vamos a ir a buscar todo lo que nos falta Qué wey Qué wey Qué wey Podemos mover esto Llave serpiente Así que no Acá Figuraría que aquí había algo Pero no recuerdo dónde Aquí Pólvora Pólvora Este Y ya No Esto creo que sería todo Sí Ok Pues Acabamos con la primera parte Rápido Para que Con la moto cierra Vaya pedo Un saludo Un saludo Un saludo Vas a escapar O Vámonos ¿Estás asustado? Sí, pero... Las armas no sirven mucho ¡Mirate atrás! ¡No quiero! A la rueda, rueda de San Miguel, San Miguel Todos cargan su cuerpo de miel ¡Aló! ¡Maduro! ¡Aló! ¡Seguro! ¡Que este güey me deje en paz! ¡Yo le doy por culo! ¿Tú crees que puedes dañarme? ¡Oh, fuck! ¿Es en serio? ¡Joder! ¿Dónde está? ¿Dónde está atrás de mí, verdad? Ok, tengo más aterrida todavía ¡Bien! Ok, ok, ahora... ¡What the...?! ¡No! Sí, pero deja de... ¿Dónde está? ¡Dame la mano de tierra! ¡Dame la mano de tierra! ¡Genial! ¡Míralo! ¡Aquí son los tiramos de frente! ¡Y empezamos a... ¡A recortar! ¡Bien! ¡Bien! ¡Se acabó! ¡Ahora huimos! ¡Como la perra... ¡Que somos! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¡Tú! Ok, ok, sí, cuando esté en ese momento lo pruebo hacer eso. ¿El Diego el Curioso? A Jack ya le gané. Le gané fuera de cámara practicando y lo hice a la primera. Entonces. Ok, ¿quieres jugar, Jack? Vamos a jugar. Menudo hijo de puta, estás hecho. Ni me voy a molestar en miércoles. Ni me voy a molestar. Vamos. Quiero pelear. ¿Saben qué es lo que le falta de este juego? Poderte saltar a cinemáticos. Ok, aquí el Curioso me empieza a perseguir. ¡Jajaja! ¡Uh-oh! ¡Uh-oh! A la rueda, a la rueda de San Miguel, San Miguel, todos. Estás malgastando municiones. ¡Uh-oh! ¡Oh, hijo de... ¡Puta buena! ¡Tú matame, que yo volveré a por ti! Eh, sí, ya lo vi varias veces. ¡Oh, mira! ¡Me cubrí bien! Ok. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, 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 ja! Ah, fuck ¿Fuera, especiada? Ahí está Ah, LT y LT Oh, fuck Mientras no haga el ataque de tijeras este, no hay problema Desde a huevo, pelear con motosierras Oh, 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 oh Oh, no, mierda, se la gana Oh, no, no, mierda, se la gana Oh, no, mierda Oh ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, yo! ¡Vamos! ¡Acávate la pila! ¿Qué pasa? ¿Sin caldo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Vas a morir! ¡Oh! ¡Ahora sí! ¡Oh! ¡Ya no tengo vida! ¡Ya no tengo vida! ¡Eso va a salir mal! ¡Eso va a salir mal! ¡Joder! ¡No! ¡Estoy seguro que estaba un golpe! ¡Estoy casi seguro que estaba un golpe! ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder, Jack! ¡Joder, Jack! ¡Joder, Jack! ¡Uh! Ok. Creo que entonces sí es una buena idea. ¡Joder! El conseguir... Todas las balas que pueda. Porque bajarle vida... Y no ocupar tanto la motosierra es bastante ayuda. Lo malo... Es que solo tengo dos curas técnicas... ¡Es que soy imbécil! ¡Lo pude haber matado! ¡Oh! ¡No! Me concentré que olvidé ir por la cura. ¡No! ¡Vamos, Jack! ¡Vamos a pelear! ¡No! ¡No tienes esto! ¡Vas a escapar! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Au! Ok. Olvídalo de gracia. Olvídalo de gracia. ¡What the?! ¿Qué? ¿Se puso rara la cámara de momento? ¡Joder! ¡Joder! ¡Dame chance! ¿Quieres que puedes bañarme? ¡Joder! 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 ¡AH! ¡Joder! ¡Joder! ¡W desires! ¡Au! ¡Au! Ok. ¡Esa me la busqué! ¡Esa me la busqué completamente! ¡Me la merezco! Te mata Estás malgastando municiones Sí, eso parece Esto lo estoy haciendo como el culo ¡Ah, joder! ¡Genial! ¡Ahí está! Bien, lo malo que creo que ahora lo voy a hacer es cuatro veces Ok, ahora nos vamos Esperamos al momento ¿Cómo? ¡Joder! ¡Joder! ¡Me estás jodiendo! ¡Joder! ¡Joder! Me la merezco Jugué como el culo Y perdí como el culo Así que me merezco Lo que me está pasando Lo siento Soy un fracaso Ya lo sé Tú lo sabes Ustedes todos lo saben Ok ¡Vamos allá! 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 Ok No hay forma de evitar púdrete me voy mi tiempo se ha terminado no pude cruzar la meta jajaja por puto florector vamos jajaja te doy chance te doy chance porque yo se diré la mia jajaja jajaja ¡Vamos! 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 ¡Uh oh! ¡Ay, fuck! ¡Vamos! 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 Casi me ha recibido daño Ok, amarillo Ok, rojo Rojo Me lleva a la verga Oh, fuck Debería cubrirme Debería curarme Juego de piernas Oh, fuck ¡No, carter! ¡No, carter! ¡No! ¡No, carter! ¡Muere ya! ¡Muere ya! ¡No! ¡Muere ya! ¡Vamos a morir aquí! ¡Joder! Hazme un favor Y no te levantes Sí, no creo que sea posible Que me quedo la motosierra Ahí se va a romper la motosierra, ¿verdad? Sí ¡Por fin! He cometido patricidio Y no sabes lo feliz que estoy con eso ¡Joder! ¡Qué hijo de puta eres! ¡Qué hijo de puta eres! Podrías haber agarrado su arma Su arma estaba muy chida Que por cierto, ¿dónde está? No la veo Bueno, no importa ¡Vámonos! ¡Huevos! ¡Bah! Es otro Resident Evil Se pudo haber rompido Pero ya tengo las tres cabezas de Cerbero Quiero guardar No quiero venir por aquí Sí Y no escucho nada Eso es bueno Pensé que iban a seguir aquí esas cosas Pero al parecer no ¿Sabes qué? Me alegro por eso Ok Vamos a guardar Vamos a recuperar Unas cosas Y... Podemos descansar Querida Corny Ese cerdo me está buscando Pero a lo mejor su pobre día De la pera escapar O sea, aquí tienes que encontrar Los relieves Conforme cae ese perro Ok, eso ya Cajita querida Ah... Entendido que ahorita Me van a dar unas llamas No sé si voy a ocupar Más de la llave De escorpión Y... Ya, ¿no? No la voy a por ese caso Si veo que no la voy a ocupar Ya ¡Hijo de tu puta madre! Abuelita Yo te dejo ¿Qué puto susto me dio la anciana? Aquí salían estas cosas Acá es esta sala Creo que había una forma más fácil De llegar Y estoy dando la vuelta larga Me pica Mucho la mano La última Cabeza de perro ¡Uff! ¡Aaah! ¡Estoy libre! Salí de la casa No voy a escapar No vamos a escapar ¡Ay, ándate a la mierda! ¡Ese! Déjame disfrutar Mis victorias Yo con una cerveza Mi victoria ¡Ese! ¡Santita! Pólvora Parece que me empiezan a querer Eso es bueno Es bonito cuando alguien te quiere Cuando alguien te aprecia Y te cuida No como la gente Hija de puta De este juego Algo me dice que no quiere ir después No sé por dónde tengo que ir primero Pero estaría muy bien Tener algo de fluido químico ¡Me llama la atención la casa! Voy hacia la casa ¿Sabes? Aquí sí me haría falta Los Psicoestimulantes Porque Ha de haber un chingo De objetos por aquí ¡Mira! Acá está Fluido químico Vamos a hacer de esto ¡Oh! ¡Para eso son las monedas! Ok, 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 ok ¿Esto qué es? ¿Esteroides? Estabilizantes ¿Es lo equivalente al buhonero Estar aquí? ¡Ojo, jo, jo, jo! ¡Y una puta magnum! Me siento cada vez más extraña ¿Cuánto me convertiré en lo mismo Que mamá y papá? ¡Es todo culpa de ella! Debería escaparme No No puedo Si se diera cuenta Me mataría Esa mujer que vino con ella ¡Mía! Seguro que sabe algo Si tuviera el suero Podría curarme yo misma Tengo que seguir investigando Ok, no tengo una cinta todavía Aquí puedo guardar Ok, ya había guardado Pero Ok, los esteroides se nos quedan Para toda la partida ¿Cuántas monedas hay en este juego? Pistola rota ¿Pistola rota? Está diseñada para fácil uso Está rota pero podría repararse Si tuvieras un kit de reparación Ok, pues Se va la caja Este Ah Ok A lo mejor ese soy No No Este soy Incrementa tu salud máxima Estabilizantes Aumenta la velocidad Te recarga En todo caso esteroides Pero Es que la magnum Cáganos esteroides Usar Sí, porque estos me lo aumentan Durante ya toda la partida Y esta es velocidad de recarga Pero Si me aumentara el tamaño del bolsillo Sin pedos La magnum Me tienta Pero No le vamos No le veo mucho uso Actualmente Más que nada porque Se ve que lo que vamos a usar ahorita Son lanzallamas Que todavía no tengo Así que debería dejar aquí No sé si voy a usar más llaves de escorpión Si la voy a usar ahora le regreso Vamos a dejar esto aquí también Porque no tengo más fluido Y las monedas Ok Pues Nos vamos Joder Me estás viendo para marcarme Justamente cuando ya me voy Estás vivo Eres el primero en llegar tan lejos ¿Qué necesitas de mí? ¿Vas a ayudarme a salir? Sí Escúchame bien, Nissan Mi familia y yo Estamos contaminados No No ¿Hay algún tipo de cura? El suero es la clave Debería eliminar esa cosa del cuerpo Solo si no estas en estado avanzado Bien ¿Dónde esta? Si supiera donde esta Ya me habría ido Pero creo que mi madre lo ha escondido en alguna parte de la casa vieja Si lo conseguimos, ¿salvaría a Mia y nos iríamos? Sí, y yo también La casa está junto al agua, no tiene pérdida Vale Espero que puedas con mi madre ¿Tu madre? Cuidado, te están buscando ¿Qué? ¿Mamá es peor que papá? No me digas que mamá es peor que papá Bueno, y yo creo que sí, es el segundo jefe Pero ¿Qué puede hacer? Mamá Mamá Una cabeza Oh Pasillas que operan el sistema nervioso No pueden consumirse No se pueden consumir Es una para fabricar distintos objetos Oh Esto me hace fluido Químicos serían los Ok Si pudiera serlos ahorita Los haría ahorita Porque Todo se va a descontrolar en poco tiempo Y pues Creo que prefiero El hecho de Buscar todo lo que pueda encontrar ahorita Ahorita Porque después no sé si voy Mira Una planta Después no sé si voy a estar corriendo de alguien Y voy a estar Luchando por mi vida Oh Oh Me sorprende que ahí no hubiera nada Ok Este es el camino oficial Ese Más pólvora Está cerrado por el otro lado Ok Y que onda Como te dono aquí Todavía no se puede donar amigo Este Manuel Darkrow Todavía no se puede Hasta que Ok Aquí falta Dos tarjetas Hasta que Tengo que conseguir Al menos Cuarenta seguidores Y que mínimo Cinco personas Platiquen al chat En el mismo tiempo Para poder hacer De Este Hacer el patrón Entrar como patrón Si pero Pues todo es constancia El punto de ahorita es Divertirse Pasarla chido Y pues Si en un futuro Se puede ganar de esto Chingón Chingón Tengo las cosas llenas ¿No? Igual y ¡Ay! Idiota Debería Llenar La munición Bien ¿Sabes qué? Voy a abrir mi camino De este lado igual Oh Ok Juraría que había Una puerta cerrada Esta parte no se conocida Estoy en la isla De muñecas Cajas Cajas Odio Las cajas ¡Hala virga! Me espantan En las putas Cocarachas Ah Me espantan En la vida real Este Ay Aquí estaba Mía Ok Son la versión Mini Chiquita De los Es algún tipo De plano Para construir No las llamas Oh Eso es lo que Vio Mía Ok 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 No tengo Este No veo nada Ok Por aquí No se puede pasar Por aquí ¿Se puede pasar? Oh Mierda No Ok Creo que si tengo que pasar por ahí Pero tengo que pasar por ahí Después Este Y por aquí Es lo mismo Que puto asco ¿Qué es esto? Un objeto inflamable Que arde con Ok Se combina Para ser el Joder Ok Me voy Me voy Me voy No hay pedo No hay pedo Ya 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 Ahí está Ok Ok Entiendo No quieres que pase Joder Pase arriba No subas Ok 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 Le Le disparo Ya no tiene Empanal Ya no tiene Empanal Ya 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 me fui Ya me fui Ya me fui Joder Es que no entiendo Ah ok Ya pasé Este O sea ¿Era por aquí? Tengo vida Ok En amarillo Joder ¿En serio? No puedo hacer nada Ahí ¿Verdad? No tengo Ninguna Ganzúa Ah ¿Verdad? Muere No estoy Entendiendo Del ¿Hacia dónde Tengo que ir? Muchos Bichos Boquilla de lanzallamas Ok Y es que no tengo El fluido Para combinar Todo este pedo O sea El gran problema Es que tengo Muchas mamadas Que puedo combinar Pero no puedo Combinar Nada Y creo que Creo que voy a tener Que regresar Al final Y acabo A la casa Porque me dejé Esta de lanzallamas Pensando que no La iba a ocupar Ahorita Voy a ir Por aquí Si me das Chances Si Gracias Pólvora Joder Vamos a girar Esto Oh Una Ok ¿Dónde está la ¿Dónde está la caja? Ok La caja está aquí Y yo estoy Hasta acá Eso quiere decir Que Santa madre Es que si tuviera Tan solo Podría ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Se libera algo de espacio? No Es que tengo Muchas mamadas Que se combinan ¿Podría ser una hierba Así nada más? Ok Aquí tengo que usar Una manivela Que no tengo Ah 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 No 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 Joder ¿Cómo? Ya Ya Mapa de la casa vieja Necesito Necesito Líquido Necesito Vida Oh Oh Por aquí estuvo Mía Por aquí estuvo Mía Esta es la que tenemos que convertir en araña Ok 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 Aquí conseguimos el lancellamas ¿Sabes qué? No me importa Ahora Podemos hacer varias cosas Pero creo que lo ideal sería Esto Porque Ahorita Ahorita Sí Dame 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 Esto Y ahora Maldito espacio Ok Ahorita agarramos Dime que acá hay una caja Sí Ok Necesito esto Esto probablemente lo ocupe Este lo voy a dejar Me llevo la hierba Me llevo la hierba Porque ahorita la voy a combinar ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Ya tengo la puta mochila! ¡Ah, qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Tengo ya una mochila! Lo único que deseaba para Navidad Era una mochila Para cargar todas las cabezas De la gente que había asesinado Pero el mundo No quería ¡Oh! Ahí está Ahora sí Ahora Tú Vamos a hacer el ar Y ya tengo un lanzallamas Y me la van a pelar Hijos de su puta madre Todos arderán Prende el fuego Quema la ciudad Y la ganzúa ¿Dónde mierda está? Ok Ok, para los chiquitos Y no Sí, sí Sí Este Aquí ya estuve Arden hijos de puta Arden hijos de puta Estaba 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 Hierba con gusanos Es mejor estar sin hierba Estar sin hierba Recuerden chicos La vida no es vida Si no están drogados No pienso subir Todavía Ya Ya Ok Ok Oh, 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 oh Había dos Había dos Arden Arden Ah, no Ok, eso no se puede Bien Ok, ok, ok Si tanto quieren morir Mueran Si tanto quieren morir Mueran Estoy Odio Las plagas Ok Vamos a hacer uno de estos Vamos a hacer uno de estos ¿Por qué? Porque la vida siempre es primero Chicos Ok ¿Dónde está la jodida ganzúa? Este Por cierto ¿Cuándo tengo bebida? Ok 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 Creo que la ganzúa Estaba por aquí No Ah, no Son bichitos Con esto deberíamos estar Joder O sea, si me dejas de golpear Pero me estoy curando Joder Ok, ahora tengo una ganzúa Y con esa ganzúa Puedo abrir el cajón Que me faltaba, bien Con este cajón Tengo... ¡Ah! ¡Medicamento! Me esperaba algo más Ok Esto ya lo abrí Ajá Ok Lo único lugar que se me ocurre Que me falta por explorar Estás arriba, no subas Ah, ok Es O este Yo creo que es aquí Ok Ya estamos a salvo Ok ¿Algo? Oh, una moneda Vamos por ese revolver Ajá Ok ¿Ice? ¡Mía! ¿Ice? Mira, dónde está tu... Ya está bien, Mía Quiero respuestas Lo sé Es verdad Y quería explicártelo Pero Yo solo Solo recuerdo algunas cosas El resto se ha ido ¡Ah! ¡Oh, no! Papá, ¿no? ¿Te importa que me lleve a mamá un rato? ¿Qué? No te quedes ahí ¡Haz algo! ¡Esa la llave! ¡Qué verga! Joder ¡Hijo de... Ah Ah Ok Saré la cabeza ¡Ah! Apunse Lo siento De por sí Yo ya quería el divorcio No pasa nada Hay otra chica sexy Que siempre me está hablando Así que Puede haber futuro ahí O sea, no es como que mi actual esposa No había tratado de matarme varias veces Así que... Ay, bueno Ya tengo el este Que me permite ir Hacia la otra parte Hacia donde voy a ir con mamá ¡Ah, mira! Un juguete ¡Muere! No sé si los he destruido todos Pero he estado yendo destruyendo Así Volatinamente Así... um... Así Cool ¡Ciuete! ¡Vaya! ¡Nagavat! ¡Calabas! ¡Calabas! ¡Nag lotus suerte! ¡Calabas! ¡Hug! ¡Gü aquí, tranquna! ¡Gü aquí y miras! ¡Oh,erta´3rgrinaα! ¡Un juguete! Ok, ok, ok Oh, fuck Oh, eso es todo ya una picadura What the Pero me estás siguiendo Recupera vida, Itard, Itard Gracias, Itard, gracias Me permites Ok, ahora ya no tengo munición Bien Oh, oh, ok ¿Con qué llamando los bichos? Puto cabrón ¡Sabe que se vea! ¡Te dije que salieras! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío, pequeños! Ah, me quedo aquí ¿Me verás? ¿Puedo entrar aquí? ¿Puedo hacer algo aquí? Dime que no Ok, no Creo que aquí estoy seguro Ok, sé a dónde tengo que ir No sé dónde es Tengo que ir Ok, es por aquí Creo Ok, porque no tengo la de esta palanca Lo único que tengo ahorita Es la de esta cosa Que me permite girar Y convertirla en una araña ¿Aquí es donde está el guardador? No Joder Estaría bien Poder guardar Esta mochila Esta mochila Esta cosa Ajá Maldita sea ¿Cuál ajá? ¿Dónde estás? ¡Zorra inmunda! Ok Esta es una araña Este ya lo hicimos con mí A la vez pasada Y se resolvía Así Ok Ahí está Listo Pero Pero primero Quiero guardar todo lo que no necesito Y de paso guardar la partida Porque Esta puta loca es peligrosa Ah, no Era al revés Estaría bien Tener más fluido Ok Pero pues de momento No tengo Aquí fue Donde fue mía Hay muchos bichos Esto ¡Qué asco! ¡Joder! Hijo de puta Que bien animado De estar Este Combustible sólido Ahorita Nuestra prioridad Va a ser Conseguir combustible Ya no tanto vida Es lo bueno Pero necesitamos Ok Urciélagos Aquí tengo que usar Una especie de manivela Que no tengo Ok Entonces Vamos A checar Si hay cosas Acá arriba Mira Otra llave de cuervo Ah Fluido químico Yes Necesito De este Bien Porque ahora Fuego Hijo de puta Este Zoe Zoe Has intentado Colarte en la segunda planta Otra vez ¿Verdad? Ah ok Creo que es mamá Zoe Has intentado Colarte en la segunda planta Otra vez ¿Verdad? Te creías Que no me iba a dar cuenta Sucia perra Incluso después De lo que le ha pasado a Evelyn Tú sigues con lo de ese Medicamento extraño ¿Ah? ¿Y qué pretendes hacer Con mi altar? Vas te valiendo Poner tus manos Escarosas en él Nadie toca A mi sagrado altar ¿Crees que tu padre Y yo somos idiotas? Niña también Madre patética Ojalá no hubieras nacido Además de ser tan patética Sigue menospreciada A tus padres Y encima intentas Escapar de tu hogar Después de todo Lo que hemos hecho por ti Patética 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 Como te pillé Tocando mi altar Voy a arrancarte el corazón Para servirlo Asado a la casuera Ok So es la que me está yendo ¿No? Uff Atención por los aires Vamos Vamos a empezar De abajo Acá Ok Ya tengo la rueda Aquí ya no hay nada Ahora hay un bicho Pero Es de los fáciles De matar Oh Bueno ahora Si la dejo en una Y ahora puedo sacar otra Oh Si la puedo seguir usando Bien Ah Ah Hay algo por aquí Ok Aquí ya estuve Ok Es una forma más fácil Para ir de un lado a otro Perfecto Ah Mira Eso me gusta mucho Este rocine Que te da la opción Realmente De la decisión Esta cosa me da mucho asco De poder elegir Que es lo que quieres hacer O sea Porque por ejemplo Puedes definir Si hacer más balas Si tener más curaciones Pero tienes menos ataque Ya puedes pasar El suco de mando Pero por ejemplo Porque contra el jefe Te puede costar bastante caro Pero por ejemplo Yo ahorita Como voy a regresar Contra esta puta Este ¿O no? No Sí Como tengo que regresar Para enfrentarme Contra esta zorra La mejor opción De defensa Es en las llamas Ok En esta casa Te pierdes más Que en la anterior Joder Joder Y ya sé No voy a subir Lo peor es que esta cabrona Te da un sentimiento De calma Falso Porque realmente No estás en calma Porque te da la opción De que tú puedes realmente Defenderte de ella Pero realmente No puedes defenderte Del todo de ella Ok Vamos a ver el mapa Creo Que con la manivela Puedo llegar aquí Entonces Si estoy en la galería Tengo que ir De la galería Aquí es la salida Así que galería Recto Entro por el comedor La mano derecha Ok Tengo algo extra Que me quiera deshacer Creo que no Ok Entonces De aquí Iramos Es por acá Tengo que pasar de agua Por acá Le puedo hacer la 314 ¿En dónde te has metido? ¿Dónde estás? Adiós Adiós Zorra Creo que ya no puede salir ¿Qué están aquí? Entonces Vamos Esto Ya Dejen de chingar Oh Llave del cuervo Más munición de lanzallamas Mira Otra moneda Ajá Creo que no puedes Entrar aquí Ok Es un baño Ajá Ok Entonces El siguiente lugar Al que tenemos Que ir Sería la puerta Del cuervo Que está hacia arriba Pero Realmente Me da muchísima Curiosidad El ver Que hay detrás De la otra puerta Ajá Jajá 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 Ya huí Ya llegué Jajá 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 Y realmente cualquier cosa que me sirve Para descansar de esta zorra Este Puedo agarrar la manivela Ya que venga y regreso Ajá ¿Sería el momento de usar los cicostimulantes? Vamos a usar los cicostimulantes Wow, ¿en serio agarré todo? Wow, ¿en serio agarré todo? Ah, no Está muy bien Ok, ninguna de estas dos Ok, creo que aquí ya no hay nada Oh, oh, oh Dale, tranqui... ¿Aquí hay algo? Una moneda ¿Aquí hay algo más? ¡Bien! Más fluido ¡Bien! ¿No? Agenda separador ¡Oh! ¡No! ¿Qué ha... No sé para qué quiere... Recuerdo Que hacia este lado Había una puerta de un cuervo Igual y no debería ir directamente por acá O me estoy saltando a alguna parte Pero... Me está ganando la curiosidad Y si no lo hago ahorita No lo voy a hacer nunca ¡Bien! ¿Qué hay aquí? ¡Oh! ¡Fuck! ¡Oh! Voy a hacer un incendiario Me caería de huevos Una caja por aquí Me interesa la munición incendiaria Sinceramente Me va a ser muy útil contra la jefa Tengo vida llena ¿Dónde hay una caja? ¿Dónde hay una caja? ¿Hay una caja cerca? La lavandería Ok Provisiones Sala de trofeos Ok Ok No quiero pasar por aquí Por aquí Ah caray Está Realmente no hay tanto problema Que se apague la computadora Porque estoy acá Pero Me sirve para monitorear el stream Este Preso En la cárcel De Jesús Aquí está Otra de estas Felicidades 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 Me voy a llevar Las granadas No lo voy a ocupar Hasta el jefe Así que Ahorita agarro esto Ok Creo que está bien Ok Entonces sí valió la pena Regresar Porque ahora tenemos Unas granadas ¿Cuándo la vamos a ocupar? No sé Pero Tener unas granadas Es mejor que no tener Unas granadas Vamos Comón Vamos todos allá Vamos a la obra En una sola maniobra ¿A dónde vamos? No chingas su madre Vamos a seguir usando La maniobra Creo que no La llave de corvo Si la vamos a seguir ocupando Tengo pólvora Suficiente para Venirme para arriba Así que De hecho Voy a agarrar una No es que voy a estar Ocupando ¿Para qué quiero La granada? Que no me voy a llevar En la escupe Esta cosa Ok Creo que vamos listos Vamos a checar Que hay en la llave Del cuervo Y cuando lleguemos Una hora veinticinco Creo que la vamos a dejar ahí Ya llegamos aquí Oh espera Verde Blanco Y rojo ¡Son mexicanos! O italianos Oh italianos Tengo cinco monedas Podría agarrar el otro Pero Me voy a esperar Por la magnum Pris Prisum En la cartel De Prisum Entre mamá y mamada Estos güeyes Tienen una puta mansión Tu casa Tu casa Perdón con la palabra Pero es enorme Es jodidamente enorme Ok Entonces Ya hicimos esto Eso quiere decir Que vamos por Esto Deje el chico de acercarse ahí ¡Hija de puta! ¡Qué jodido susto! ¡Qué jodido susto! Muy bien Niñato Vamos a ponernos serios Ya estoy harta de ti Jovencito Solo Dios sabe Lo que tú y tú Habéis planeado Esto es lo que pasa Por meterte En donde no se incumben Vas a morir En ese agujero Y lo vas a disfrutar ¿Por qué no se queda? Hasta ahí abajo Ya déjame salir De cantaño a oscuro ¿Me oyes? De cantaño a oscuro ¡Inpequeño! Ya déjame salir ¡Hija de flotón! ¡Me oligttos Nathaniel Buenas noches ¡Mía! ¿Qué? ¡Mía! ¡Un minuto! Ok Gran persona Joder Todo lo que había juntado Ahora cabrona Si me permites Área de guardado No Área de violado Probablemente ¿Albieta cuáles? What the fuck ¿Qué co...? Acerca del suero de series Los siguientes elementos Scriben para sintetizar el suero Nervio canal de un serie de Nervio perifo Creo que es esto Esto debería ser un sitio de guardado ¿Por qué no es un sitio de guardado? Toy, ¿qué quieres? ¿Tienes el suero? Acabo de terminar con tu madre y sus bichos Podrías haberme avisado Lo siento ¿Qué hay del suero? No lo he encontrado ¿De qué te ríes, culera? Pero sé cómo crearlo El brazo y la cabeza de un serie de... No puede ser ¿Cabeza? Creo que tengo algo parecido ¿En serio? Del brazo no estoy segura ¿Has registrado la casa? No, aún no Aún me queda la segunda planta Vale ¡Oh! Búscalo Ve a la caravana después Es el brazo del vato Que le cortó... El papá, ¿no? Yo solo quiero guardar Yo solo quiero guardar Irme ya A mi casita Un muñeco budó Normal, en esta casa 11 de octubre Me pitan los oídos durante todo el día No he podido dormir desde que apareció esa niña Es lo que hice hoy Allá lo extraño en esa pequeña Y en la chica que venía con ella 15 de octubre Veo cosas Escucho cosas No puedo evitar las náuseas He ido al médico A la ciudad Me ha hecho una radiografía ¿Qué me están pasando? 23 de octubre La niña me ha dado un regalo Octubre He puesto el regalo en el cuarto secreto Al final de la segunda planta Donde nadie lo encontrará Ese brazo es una muestra de confianza de la niña Ese brazo nos llevará a la felicidad Y todo lo que intento corromper Esa felicidad No voy a permitir que me iban Si aparecía aquí la abuela me... Creo que la mamá me acaba de pegar el peor susto de este puto juego Piches screamers Necesito poner otra igual Mira, otra moneda Bien Para que se abra esto ¿Dónde dijo? He puesto el regalo en el cuarto secreto Al final de la segunda planta Donde nadie lo encontrará Esa es la segunda planta Pero esto está cerrado Entonces ¿A dónde debo ir? Este es el altar Esto ya lo había abierto ¿Aló? ¿Aló? No, contesta Hay nadie Ok Es que esta Es la primera planta ¡Oh! Ya entendí ¡Oh, no! ¡Qué demonios! Dime Increíble No es batalla contra jefe todavía, ¿verdad? ¿Todavía no es batalla contra jefe? Ah, todavía no es batalla contra jefe Y... Estoy otra vez aquí Foto misteriosa Este baño Este baño He escondido algo muy interesante aquí A ver si lo encuentras Hay muchísimos baños, carnal Hay muchísimos baños No tengo ni idea De dónde estoy Ok Ya me ubiqué Pues... Ya estaría, ¿no? Es... No, ok Vamos a guardar aquí Ya tengo otra moneda Mira, sinceramente Creo que la cagué Este... Creo que la cagué Creo que la cagué Masto Ok Oh, espera ¿Espera, es aquí? ¿Es aquí? ¡Oh! ¿Quién? Lástima que no la tengo todavía Pero cuando la tenga Podría ser... Podría ser... Sí Sí Así mejor Ok Pues... Vamos a guardar esto Ah, no Me equivoqué Decía que vamos a... Podría acarrar de una vez esto No, me voy a esperar a esta Ay, qué bonitos eran antes de que fueran locos deshiciados Es demasiado tarde para ellos Me siento cada vez más estreña Pronto me convirtí en lo mismo Ok, esto ya lo leí Mucho retroceso Porque no tengo ningún video todavía Bueno, ¿dónde está... El... Perfecto Ay Ok Ok Pues en la siguiente parte Vamos a ver qué más encontramos Vamos a ver qué más hacemos Y esto lo vamos a seguir haciendo Lo olvidé Este es el micrófono Esto lo vamos a seguir haciendo Este sábado Así que Este sábado Acompáñenme Un rato más Aquí al stream Este... Pueden seguirme en mis redes sociales Que son Twitter AxelPoic1996 Instagram AxelPoic1996 Eh... Facebook AlejandroDP Este... Va a evitar la opción de seguir Este... Ah, y mi canal de YouTube Los canales de YouTube Que son AlejandroDP Si me quieren escuchar Música... Haciendo música En ocasiones personales Y covers Y también está lo que es AxelPriVlogs Que es donde resumen todos estos streams Así que pues Muchas gracias Espero que les haya gustado Ok Ah 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 Ah